Arrancó el bachetón azteca, los primeros reportes de baches que hay en la ciudad ya empezaron a tener resonancia. Aquí en la colonia Bugambilias, la brigada de bacheo acudió al llamado hecho gracias al reporte que llegó a TV Azteca Puebla, al igual que el enorme hoyo que aquejaba a los conductores en la avenida Gavilanes y camino a Xilotzingo. Ya a veces ya sabía yo donde había los bachesotes, yo sabía que pasar lento, esquivarlos, entonces ya ahorita ya los taparon en varios lados. Por teléfono usted también puede reportar cualquier bache que se llegue a topar en su camino. ¿Nos podría indicar en qué calle se ubica? Claro que sí, es sobre la calle UNAM, entre Boulevard Valsequillo y la calle 71 Oriente. Es un bache que está del lado izquierdo del sentido que lleva la circulación vehicular. De acuerdo, ¿en qué colonia se ubica? Es en la colonia Universidades. El número de folio es 67332. Muchas gracias. Oiga, ¿qué tiempo pasa para que este bache lo puedan tapar? En un lapso de 72 horas su bache debe estar arreglado. Creo que así debe de ser, vaya, porque casi todo pueblo está con un montón de baches. Esta es la idea que tiene el bachetón, tapar todos los hoyos que hay en la ciudad de Puebla. Sabemos que son muchos, miles, que también las lluvias están a la vuelta de la esquina y otros más seguirán haciéndose en muchas vialidades. Pero haciendo una coordinación conjunta con la sociedad, vamos a poder cuidar de las vialidades, pero sobre todo de las suspensiones de los vehículos. José Manuel Cervantes en las imágenes, Jair Licona, reportero Azteca Noticias. ¡Gracias!